El Museo Botero se inaugura en el año 2000 y es fruto de un regalo que hace el maestro Fernando Botero a Colombia. Escoge a la institución, escoge al Banco de la República para en este año regalar 208 obras. La mitad de su autoría y la mitad de su colección. Era un gran coleccionista de obras de arte internacional, así que seleccionó aquellas obras que eran más importantes como para entregar este obsequio a la ciudad y pues gracias a eso tenemos este museo desde hace ya 24 años. El maestro Fernando Botero Angulo nació en Medellín el 19 de abril de 1932 y falleció el 15 de septiembre del 2023 en Monte Carlo, Mónaco. Es reconocido por sus personajes de formas redondas y voluptuosas. Su obra, Naturaleza muerta con mandolina, que data de 1957, constituye la primera manifestación de su trabajo inspirado en el arte popular, habiéndose apodado irónicamente a sí mismo el más colombiano de los artistas colombianos. Su carrera realmente comenzó en 1958 cuando ganó el primer premio en el Salón de Artistas Colombianos. El maestro Botero comienza a hacer este ejercicio de exageración de proporciones inspirado en la idea y el concepto de la proporción, ¿cierto? Pero él comienza a transformar y a exagerar. Hace cosas o elementos muy pequeños que hacen gigantes los que ya son grandes. La obra con la que él hace clic se titula Mandolina sobre silla. El maestro Botero juega con la boca de la caja de resonancia de la mandolina. La hace pequeña, mediana, grande. Y en ese ejercicio de boceto se da cuenta que la caja de resonancia de la mandolina se redimensiona al jugar con la boca de la caja de resonancia. Y él desde allí comienza a hacer este ejercicio y ese juego de proporciones. Hay un recurso en él, si lo vemos en sus obras, es la figura geométrica que es el círculo. Por eso muchas personas hacen referencia como a los gorditos de Botero. Y también es parte como de la identidad de reconocer al artista. Pero acá les contamos que el maestro no es que pintara gordos. No hace referencia a la gordura, sino hace juego de proporciones. Fernando Botero nace en Medellín en 1932, en el seno de una familia realmente muy humilde y a temprana edad pierde a su padre. Lo que lo pone en una situación a él y a su madre y a sus hermanos en una situación económica muy difícil. Por fortuna su tío acoge a la familia, ve por ellos y Fernando Botero siempre va a hablar del valor y del lugar tan importante en su vida que tuvo su madre. Así que durante su juventud va a estar como muy cercano al dibujo, a la acuarela, va a pertenecer a la escuela de acuarelistas antioqueña que tiene una gran trayectoria y pues siendo muy joven empieza a exponer y se gana el premio nacional de pintura, lo que le permite viajar fuera del país y volverse, como decimos acá en el museo, un artista de talla internacional. Empieza a exponer fuera de Colombia y de alguna manera podemos decir que Fernando Botero es uno de los primeros artistas que sale un panorama internacional realmente fuerte. Importantes museos en la década de los 60 como el Museo de Arte Moderno de Nueva York compran una obra y esto era pues en los años 60 para un artista colombiano muy significativo entrar a una de las principales colecciones internacionales de arte. Entonces podemos decir que es el primer artista que se posiciona de manera internacional tan fuertemente. Su formación en Europa data de 1952, con el dinero recibido por el premio y con la venta de algunas de sus obras, Botero llegó a Europa en ese muro que salía desde el puerto de Buenaventura en el Pacífico colombiano. Llegó a España primero, a Barcelona y se estableció luego en Madrid donde se inscribió en la Real Academia de Arte de San Fernando. Y para garantizar su sostenimiento, hacía dibujos y pinturas a las afueras del Museo del Prado. Ya para el año 53 pasó el verano en París con el cineasta Ricardo Irragarri y luego se mudó con él a Florencia. Se inscribió en la Academia de San Marcos, donde recibió un fuerte influjo del arte del renacimiento italiano. Algo muy importante a destacar de este espacio del Museo Botero es que todas las actividades que ofrecemos son de carácter gratuito. Tenemos, por ejemplo, recorridos guiados en español y en inglés todos los días. Nosotros abrimos de miércoles a lunes. El martes cerramos por mantenimiento, así que todos los días pueden pedir los recorridos guiados que son a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Los domingos cerramos un poquito más temprano los festivos, así que esos días encontrarán recorridos guiados a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Podemos ver en la obra de Botero como su mirada artística está orientada a explorar varias técnicas. En la obra de Botero vemos acuarelas, vemos dibujos, vemos carboncillos, vemos óleos y al final, más o menos como desde los años 80 en adelante, un marcado interés por la escultura. Escultura en mármol, escultura en bronce. Entonces vamos a ver un artista realmente muy inquieto, plásticamente hablando, que examina varias obras. Particularmente podemos decir que en la obra temprana de Botero va a trabajar mucho la acuarela, en la obra madura mucho el óleo y en la obra tardía, óleo y escultura van a ser lo que más va a centrar su mirada. Tras su regreso a Italia en 1955, el artista hacía una exposición en Bogotá de las obras realizadas en Europa, de las cuales obtuvo muchas críticas, pues en ese momento el país estaba influido por la vanguardia francesa, lo que le acarrió una fría decepción. Mira que hay algo bellísimo de este museo y es que entran todos los públicos que te imagines. Entonces las narraciones y las historias que contamos son alrededor de la vida y obra del maestro Fernando Botero, de la donación que la hace a este país, alrededor de esta colección. Entonces vamos a conocer de cerca sus personajes, los paisajes que lo rodearon, que lo inspiraron, los artistas que fueron fuente e inspiración para el maestro. Entonces vamos a encontrar muchas historias a través de personajes y lugares, no solamente de su obra, sino de su colección privada. Vamos a encontrar obras, por ejemplo, del maestro Picasso, que nos permiten navegar en universos de ideas, de creaciones, de dibujos. Entonces es muy interesante toda la visita que se hace por el museo. Cuando Fernando Botero dona el conjunto de obras que componen el museo, él mismo realizó la selección y la curaduría. No hay un marcado interés cronológico ni técnico, sino más bien conceptual. Es decir, se articulan en otros ejes. Entonces vamos a ver que cuando uno llega al museo es muy bonito, porque tenemos una escultura, una mano que recibe a los visitantes. Y uno puede decir, si cojo a mano derecha voy a ver toda la obra de Botero y si cojo a mano izquierda voy a ver la donación de artistas internacionales del museo. Dentro de las que vamos a encontrar de su propia producción, vemos entonces unas obras que van más o menos desde los finales de los años 70 hasta los años 90 y en cuestiones de toda la parte internacional, toda la donación que componen las obras internacionales, vamos a ver a artistas desde impresionismo hasta artistas plásticos europeos en su mayoría, más o menos en la década también de los 80. Entonces vamos a tener un panorama que se complementa. La obra de Botero versus la obra internacional y cómo estas dos obras nos cuentan un poco la historia del arte occidental. Desde la parte de educación tenemos las visitas, pero también tenemos talleres para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Por ejemplo, hay un taller muy lindo que se llama Piñatas Monumentales, que se trabajó con el artista Pablo Licona y consiste en fabricar piñatas inspiradas en las obras del maestro Fernando Botero y es algo que se hace siempre con colegios, con niños, en lo que estamos trabajando. También hemos trabajado a primera infancia en este espacio, madres gestantes y bebés, gateando, jugando con sonidos y otros recursos alrededor de los colores y las formas que inspira el maestro Botero. Hacemos visitas para poblaciones específicas, con música y con otros recursos que nos acercan y nos inspiran desde la obra del maestro Fernando Botero. Para el año 58, Botero regresó a Bogotá, nombrado docente de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Ese mismo año expuso en varias galerías de los Estados Unidos. En una de estas exitosas exhibiciones del mismo año, la cámara Degli Sposi fue vendida a un empresario en Chicago y desde entonces la obra desapareció. Numerosos críticos e historiadores de arte latinoamericanos lo han señalado como una de las obras más importantes del arte colombiano por ser un punto de la consolidación del lenguaje pictórico de Botero y por abrir las puertas a la nueva figuración que después experimentarían otros pintores jóvenes. A lo largo de los años el museo ha trabajado en materiales didácticos que viajen. No todas las poblaciones nos pueden visitar. Tuvimos una maleta y se transformó y se renovó hace unos cuatro años aproximadamente. Es una maleta que se llama Ventana a la Colección de Arte y en esta maleta tenemos pedacitos de imágenes y las esculturas que tenemos en el Museo Botero. Con esa maleta vamos y hacemos actividades en los colegios, se presta la maleta inclusive en universidades y fundaciones y también hacemos actividades aquí dentro. Así que es un material muy interesante, recuerden que es gratuito. Entonces solamente tiene que comunicarse con nosotros para poder pedir este material. Con los adultos mayores aquí hacemos un poquito el ejercicio de recordar. Realmente aquí los públicos son los protagonistas. El equipo de mediación desarrolla estrategias para que sea el adulto mayor el que nos narra historias a través de las obras y los paisajes que vamos a encontrar acá, que van a ser muy familiares para muchas personas. También estamos citando momentos históricos importantes en Colombia, como por ejemplo el periodo de violencia. Entonces la voz del adulto mayor toma un protagonismo súper importante acá. En el año 60, Botero regresó a Nueva York para instalarse. Una vez allí, alquiló un pequeño apartamento donde vivía modestamente, pues acababa de separarse de su primera esposa. Además, sus obras no tenían mucho éxito, pues los gustos neoyorquinos de la época cambiaban rápidamente y entonces se imponía la abstracción. Hay varias salas. En general, el mayor número de salas está destinada a la pintura. Botero va a ser un interesado y un investigador constante de la historia de la pintura, sobre todo. Va a fijar mucho, por ejemplo, durante un momento su mirada y su investigación pictórica hacia los grandes maestros italianos del 480. Y vamos a ver cómo él hace y reapropia ciertas obras. En el museo podemos encontrar varias salas. Salas destinadas como esta a la escultura de formato mediano, sobre todo escultura en bronce. Vamos a ver también escultura en mármol. Recordaremos que los últimos años del maestro vivió en Italia y en Italia hay una gran producción de mármol, sobre todo en Carrara, y muchas de sus obras van a estar como trabajadas en este material. Pero vamos a encontrar salas que hablan de los maestros impresionistas, salas que hablan un poco también de la mirada, en su obra particular, de la mirada colombiana, de cómo ha pasado la historia de Colombia a través de los ojos de Botero. Entonces vamos a ver escenas particulares de violencia, la violencia bipartidista o los carros bomba que nos atacaron en la década de los finales de los 80 y los 90, porque vamos a ver siempre un botero que está interesado en su país y en una producción plástica que se orienta a una mezcla, podríamos decir, en un interés de la historia del arte versus un interés por desarrollar una técnica y una plástica propiamente con una mirada colombiana. La obra más importante del maestro Botero que hace parte de la donación que el maestro hizo es la Mona Lisa, es icónica y es una imagen, una obra con la que uno puede explicar perfectamente el estilo del maestro Botero. No son los gorditos, sino ese juego y exageración de proporciones y su fascinación por la historia del arte, del renacimiento italiano. Entonces esa Mona Lisa para mí es la obra clave de esta donación. Sin embargo, parte de la colección de arte permanente del banco tiene una obra que se llama Mandolina sobre silla. Esas dos son súper importantes para que todos ustedes puedan conocer cuál fue el click que hizo el maestro Botero para que lo conozcamos hoy en día como el maestro y el artista colombiano más importante a nivel mundial. En el año 62, su lenguaje expresionista llegó a un punto de inflexión porque estuvo a punto de tomar un rumbo que lo habría alejado definitivamente de su preocupación por el volumen. Botero reinició su experimentación, esta vez interesándose por las obras de los artistas pop que estaban exhibiendo en Nueva York por esa época, a raíz de lo cual su obra retornó las temáticas de sus personajes figurativos, dejando de lado el aspecto formal de la pincelada y usando colores planos en su pintura. En algunos casos, llegó a incluir y a excluir collage en sus pinturas del año 63. Después de haber encontrado su serenidad económica, Botero se casó de nuevo. Más allá de que podamos decir que hay unos personajes que se repiten constantemente en la obra de Botero, podríamos decir que sus figuras masculinas y femeninas son de manera casi homogénea. No podríamos distinguir como grandes diferencias entre estas mujeres y estos hombres que se representan. Pero sí lo podemos hacer con los animales. Hay una mirada sobre el animal en la obra de Botero que es muy interesante. No podríamos decir que hay más perros, gatos, sino que hay una mirada por los animales que es particular. Hay muchas investigaciones que apuntan a que el caballo, digamos la representación del caballo en la historia del arte, ha sido significativo. Y como decía con anterioridad, él va a ser un gran estudioso de la historia del arte del 480, del 480 al 580. Entonces podemos decir que hay una mirada también por unos cánones que podríamos establecer como renacentistas, en los cuales el caballo era muy importante. Pero según historias como de estas construcciones que se hacen al lado de la vida de los artistas, se dice que su tío, que es quien los acoge apenas su padre muere, gustaba mucho de los toros y los caballos. Entonces van a ser unos animales que se repiten constantemente. En tercer lugar, también podemos ver como unos pastiches de animales que uno no sabe si es perro, si es gato, no sabe. Entonces él juega mucho con esos personajes un poco cómicos, animales, como una amalgama entre varios animales a la vez. Y para el año 63, alquiló un nuevo estudio en la ciudad de Nueva York. Es allí donde surgió su estilo plástico. En muchas de sus obras de este periodo, con colores tenues y delicados, su pasión por Rubens, se dejaría ver desde entonces en sus obras. La historia del arte que comparte el maestro Botero acá, porque era lo que él quería. Pero creo que lo que más se lleva a la gente después de visitar este museo es la cercanía y la sensibilidad del maestro Botero por compartir el arte a todos. Él decide que este museo sea parte del Banco de la República y por eso es gratuito. Nosotros debemos brindar ese servicio gratuito. Y él dice, yo quiero que todos y todas, los que conocen y los que no conocen de arte, vean en persona y frente a frente una obra original de un artista de cualquier parte del mundo. Y creo que eso es lo que la gente se lleva, la cercanía y la empatía que él tenía a través de las obras de arte y de su producción artística con la gente. En el 62 fue organizado en Estados Unidos su primera exposición. Y es allí cuando Botero empezó un periodo de muestras y exposiciones entre Europa, Estados Unidos y Colombia y en el 69 expuso en París. Fue a partir de ese momento que Botero empezó un peregrinaje por todo el mundo en busca de inspiración. En este museo Botero tenemos unos recorridos en lengua de señas colombiana. Y eso es súper, súper, súper importante porque las poblaciones que son sordas y oyentes en un mismo grupo tienen un recorrido con un mediador que es intérprete y un mediador sordo. Y eso permite que toda la comunidad en un solo grupo se conecte y compartan una experiencia. No es una actividad solo para personas sordas o solo para personas oyentes. Es una actividad completamente incluyente que se hace acá en el Museo Botero. Y para que todos ustedes sepan, la seña que acabo de hacer ahorita, la seña del maestro Botero, que definimos acá en el museo, es la ceja y algo característico de él, que es su bigote. Esa es la seña del maestro Botero que crearon los mediadores que trabajan con nosotros acá y la crearon también en equipo con las poblaciones y los invitados, las personas sordas invitadas, que son quienes tienen ese derecho y esa autoría de crear estas señas. La obra de Botero es una obra que atraviesa varios momentos, particularmente me parece interesante la obra de los años 50 y 60 en la producción estilística de Botero. El trabajo con el color, el trabajo con la pintura y sobre todo con la temática. Me parece que es una pintura muy crítica del contexto colombiano y esa es la que particularmente me interesa más. El Museo de Botero tiene una característica muy particular y es que cuando el maestro Fernando Botero donó todas las obras que componen este museo, decidió que el museo fuera gratuito. Así que extiendo esta invitación a todos los visitantes, a todos turistas y nacionales que vengan a Bogotá a visitar este museo que tiene un patrimonio infinito y la producción de uno de los artistas más importantes colombianos. Bienvenidos todos. Sin lugar a dudas, el maestro Botero ha sido y será uno de los grandes artistas que ha dado Colombia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.